Están en Van Paris Tour, bienvenidas nuevamente a mi canal desde la capital parisina y estoy aquí justamente en Notre Dame, vean cómo está actualmente pues lloviendo y hay mucha gente porque bueno, pues los turistas vinieron antes de que empezaran los Juegos Olímpicos, mucha gente decidió venir y bueno pues aquí Notre Dame la tengo frente a mí. La tienen porque actualmente pues no está abierta al público, está lloviendo y aquí está todo lleno de turistas, pusieron esta rampa para que todos los turistas pues la presen desde ahí y pues mucha gente decidió venir ahorita antes de que los Juegos Olímpicos empiecen. Bueno, hoy es un día pues muy lluvioso, a pesar de que estamos en pleno, pues en pleno verano, pero es un día lluvioso y este lugar está pues siempre visitado, aunque todavía pues no está abierto al público como pueden ver, así está. Vamos por acá, aquí pusieron esta exposición de fotos, pues realmente hay muchísimo turismo actualmente, que eso no ha parado a pesar de que pues la ciudad se está realmente acomodando para recibir los Juegos Olímpicos aquí en París. Y bueno, ya estamos a finales de mayo. Vamos a pasar por acá. Así está, como pueden ver en construcción, ¿no? Y ya tiene pues bastante tiempo, nadie puede acceder, así se ve. En París hay muchísimos trabajos actualmente porque pues como les decía, ya pronto los Juegos Olímpicos empiezan. Hay partes que van a estar completamente cerradas al público. Para accesar aquí, pues se va a necesitar un pase de entrada, o sea, no todo el mundo va a tener acceso a esta parte de estos lugares porque van a adaptar. El mundo va a estar llevándose a cabo los Juegos Olímpicos, pero bueno, hoy es un día muy lluvioso, como pueden ver. Darles un gran saludo cósmico hasta donde estén esperando que se encuentren muy bien y que bueno, pues si vienen a París, traten de aprovechar al máximo, porque si no tienen entradas para ir a ver a los Juegos Olímpicos, no podrán fácilmente acceder a los lugares que quieran visitar. Así que bueno, pues esto es París, un día lluvioso de verano y que están muy bien. Así está París, llueve y llueve. París, llueve y llueve. París, llueve y llueve. París, llueve y llueve. Cayó de repente un aguacerazo, pero bueno, esto es muy normal porque estamos en mayo y el mes de mayo es lluvioso. Ya después, bueno, vendrá el clima un poquito más caliente Pero por el momento pues hay lluvias Hay lluvias, lluvias, lluvias y palos Eso es impredecible O sea, ahorita llueve, después se para, después vuelve a llover Y así sale el sol O sea, no es un clima estable actualmente Hay que estar preparado para la lluvia Un buen paraguas, si no se lo lleva el viento Que a veces tenemos mucho viento Y ya, eso es todo En esta parte de aquí está el mercado de las plantas Que está justo aquí saliendo del deposite Muy cerca de Notre Dame Y bueno, pues venden plantas de todo tipo Ya tienen muchos años instalados aquí Y bueno, pues entras a unas jardineras muy hermosas Y bueno, empiezo yo del otro lado pues a entrar Pero para que vean esta parte de aquí Bueno, es la entrada y de ahí entras Y pues, ves Como aquí venden plantitas aquí adentro ¡Gracias! ¡Gracias!